Buenos días, mis hermanos. Hoy día con la iglesia celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Y en las lecturas para la misa de hoy, ¿qué contraste tenemos entre un rey poderoso en la primera lectura de Isaías, capítulo 7, versículos 10 a 14, y con María en el Evangelio de hoy, San Lucas, capítulo 1, 26 a 38? En la primera lectura tenemos el rey poderoso Ahaz. Ahaz es el rey del reinado de Judá en el sur. Y hay otros dos reyes que están trabajando juntos, tratando de derribar, de invadir y eliminar a Ahaz. Y esos reyes son los reyes de Aram y de Israel, el reinado en el norte. Entonces, Ahaz tiene una decisión. ¿Qué va a hacer para retener su poder? ¿Qué puede hacer para no ser conquistado por los reyes de Aram e Israel? Entonces, se le apareció el profeta Isaías, diciéndole, Ahaz, hay que poner tu confianza en el Señor. Pero Ahaz dice, no, mejor que yo ponga mi confianza, mi futuro, mi seguridad en una alianza política con Asiria. Entonces, en vez de confiar en el Señor, Ahaz prefiere confiar en los poderes militares. Él va a unirse con Asiria en contra de Aram y de Israel. Y Isaías, el profeta, dice, no, 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 Ahaz. El Señor es tu seguridad. El Señor es tu roca. El Señor es tu futuro. Pon tu confianza en el Señor. Y dice el profeta Isaías en la primera lectura, pide al Señor tu Dios una señal de abajo, de lo profundo, de arriba en lo alto, pide al Señor una señal. Y Él te dará una señal para convencerte que es mejor poner tu confianza en el Señor. ¿Pero qué hace Ahaz? Él finge ser un hombre tan piedoso y dice, no, 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 no quiero tentar a mi Dios. No voy a pedir una señal. Es decir, Ahaz realmente está diciendo, no, no quiero una señal del Señor. Prefiero poner mi confianza en el Señor. Y ya tenemos el contraste porque en el evangelio de hoy tenemos a una joven, María. Ella tiene tal vez más o menos quince años, una joven, y ella tiene todo su futuro ya planeado. Ella está comprometida con José. Está pensando en tener una familia cuando se le apareció el ángel Gabriel diciendo, momentico, María, el Señor te necesita. El Señor quiere que tú seas la madre de nuestro Salvador, Jesucristo. Pero el Señor no va a actuar hasta que no reciba de ti, tú sí. Entonces tenemos aquí la respuesta de María. Una respuesta tan llena de fe, una respuesta por la cual María pone toda su confianza, todo su futuro en el Señor. Dice María. Dice María, ¿dónde está? Dice María, aquí estoy, ¿no? Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y en ese momento entró en María el Espíritu Santo y ella concibió por el Espíritu Santo a Jesús. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Un rey tan poderoso que dice que no al Señor, yo prefiero poner mi confianza en alianzas políticas. Una joven tan sencilla, tan abierta, tan llena de fe, que riesca toda su vida y pone su futuro en las manos del Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Y nosotros? ¿Cómo vamos a actuar en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a actuar en estos días de tanto pánico y tanta inestabilidad con el virus corona? ¿Vamos a poner nuestra confianza en el Señor? ¿O vamos a decir ya hasta aquí y no más? Mejor poner mi confianza en otra cosa, en otra persona, no? Dice la segunda lectura de hoy, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo, no quisiste víctimas, ni ofrendas, ni holocaustos, ni sacrificios, no. Lo que quieres, Señor, es una persona capaz como María a decir, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Mis queridos hermanos, en estos días de la cuaresma, pidámosle la gracia para dar un sí completo a la voluntad de Dios y así vivir como María, llenos de gracia y escogiendo poner nuestro futuro en las manos del Señor. Que el Señor los bendiga a ustedes, que el Señor los acompañe siempre a ustedes, que el Señor los proteja.